Bienvenido a The Mark White Show, donde compartimos historias para alentar y inspirar. Entonces, no tenemos suficiente tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. El ser humano trabaja ocho horas al día, entonces eso puede ocupar mucho de nuestro tiempo y no tenemos tanto tiempo para nuestra familia o las cosas que tenemos que hacer. Entonces, para mí, escribiendo una lista y haciendo una meta me ayuda a mí para correr este mundo. Y yo creo que tenemos que primeramente estar enfocados en las cosas que tenemos que hacer. Y yo soy una persona que yo siempre estoy corriendo mucho. Yo tengo mi trabajo, tengo mis padres, yo tengo amigos que me necesitan. Entonces, en este mundo tan rápido que vivimos, tenemos que balancear. Y una de las cosas que tenemos que aprender es tener eso en la mente y focarnos en las cosas que es importante en nuestra vida. Y yo sé que es muy difícil para muchos, porque yo sé que para mí es muy difícil. Entonces, yo creo que cada día hay una oportunidad para aprender, cada día hay una oportunidad para crecer y tener ese entendimiento de cuáles son las cosas que son más importantes para nuestra vida. Y nada, quiero darle ánimo a todo el mundo que pueda escuchar este radio hoy que focate en las cosas que te van a ayudar para mañana. No en tanto en las cosas que son temporales, pero las cosas que te van a ayudar para crecer, para majarar y para tener una vida exitosa. Y gracias por la oportunidad que tengo aquí con ustedes, que puedo decir un poquito de la vida y el conocimiento que yo tengo, que también puede dar ánimo a la otra gente. Gracias. Este es Mark White, que lo anima a encontrar su propósito al hacer una diferencia en la vida de alguien hoy.